Dream King Lusory presenta En contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias Aquí tendrás reportajes y entrevistas de temas sociales, cristianos y con invitados que serán de tu interés Comunidad Informativa con Alfredo Arias La República Bolivariana de Venezuela acudió a las urnas este domingo 28 de julio para elegir a sus nuevas autoridades En esos comicios participaron más de 10 candidatos presidenciales Los cuales prometieron trabajar por una mejor Venezuela de ser favorecidos con el voto popular Los ciudadanos del país suramericano se levantaron temprano para votar y sacar del poder al actual presidente Nicolás Maduro Quien heredó el poder al fallecer el popular presidente de esa nación, Hugo Chávez Frías Los bolivarianos entraban a la nación de más de 28 millones de habitantes hasta por el mar Pero de acuerdo a los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral de ese país El sueño de libertad de los venezolanos fue truncado Pues Maduro obtuvo el 51.20% de los votos Y la oposición política liderada por Corina Machado Y la coalición opositora con su candidato Edmundo González Urrutia Obtuvo el 44.29% de los votos Hay que señalar que Venezuela desde la asunción al poder de Nicolás Maduro Ha vivido momentos muy duros en su economía, migración y hasta en su libertad de expresión Lo que ha obligado a los habitantes de ese país a expandirse por todo el globo terráqueo Los resultados del pasado proceso electoral Según los medios internacionales No han convencido ni a los venezolanos que han reaccionado con movilizaciones Y mucho menos a la comunidad internacional Quienes han expresado su descontento ante esos resultados El gobierno venezolano ha pedido a países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, Panamá y República Dominicana Salir de su territorio y la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Venezuela con Panamá y República Dominicana La Organización de Estados Americanos, OEA, presentó un borrador firmado por 34 países En el que se pediría transparencia al gobierno venezolano sobre las pasadas elecciones Pero este no prosperó, obtuvo 17 votos a favor, 11 abstenciones y 0 votos en contra Hay que señalar que el gobierno de Costa Rica ofreció asilo político Tanto a Corina Machado, líder de la oposición venezolana Como a Edmundo González, ex candidato de la coalición opositora Ambos agradecieron el gesto Leonel Fernández, ex presidente de la República Dominicana Fungió como observador del certamen electoral Y al llegar al país manifestó Que se pueda superar Y que el diálogo político prevalezca por encima de la violencia Y por cualquier otra forma No desea la resolución de ese tema Última pregunta de mi parte ¿Piensa Leonel Fernández que debe haber algún tipo de solución internacional En la crisis de Venezuela O entiende que eso es algo que debe de resolverlo ellos? Yo entiendo que es un tema venezolano Que deben resolver los venezolanos Y que el órgano rector en el ámbito electoral Que es concebido como un poder del Estado Por la constitución venezolana Es el Consejo Nacional Electoral Es a esa entidad que le compete Vamos a dar el veredicto final Los venezolanos en la República Dominicana Reaccionaron frente a la embajada de su país Al ver perder la oportunidad por la vía democrática De ser nueva vez una nación libre Como la soñó Bolívar Alfredo Arias Comunidad Informativa Seguiremos siendo La voz de nuestra gente Suscríbete a nuestro canal Dream Team Loser y presentó Comunidad Informativa Con Alfredo Arias Comunidad Informativa Comunidad Informativa Comunidad Informativa Gracias por ver el video.